Hola chicos, soy Celia, bienvenido a un nuevo experimento K-12 de H&P. ¿Te puedes imaginar crear un seccionador de agua solo con un vaso? ¿Sí? Pues hoy haremos un experimento sencillo, pero muy divertido, llamado el vaso que vive en sí. Para esto necesitaremos los siguientes materiales. Un plato llano, una vela pequeña, un encendedor o una caja de cómodo para prender la vela, un vaso pequeño y un recipiente con agua. Listo, ahora que tenemos todos nuestros materiales, iniciaremos con el experimento. En nuestro plato llano colocaremos agua, pero hay que tener en cuenta que esta no tiene que rebosarse. Luego, colocamos nuestra vela en el centro del plato, como pueden observar. Con ayuda de un adulto, encenderemos nuestra vela, pero con mucho cuidado. Posteriormente, le daremos vuelta a nuestro vaso y lo colocaremos sobre la vela. Finalmente, observamos lo que sucede. Chicos, ¿saben por qué sucedió esto? ¿Les interesa? Entonces, acompáñenme. Cuando pusimos el vaso sobre la vela, el vaso empezó a calentarse y después de un momento, se observó que la vela se apagó. Esto se produce porque la llama consumió todo el oxígeno que estaba dentro del vaso. ¿Y qué es el oxígeno? Es un elemento químico fundamental para la vida que está presente en el aire que respiramos y en el agua que tomamos. Cuando la llama se apaga, indica que ya no hay oxígeno en el vaso. Por ejemplo, un carro necesita de gasolina para poder moverse. Así también, la vela necesita de oxígeno para poder seguir prendida. Al agregar el vaso encima, la cantidad de oxígeno presente es limitada, por lo cual, la vela se apaga después de un rato. A diferencia de cuando se prende una vela en tu propia casa, que no tiene oxígeno limitado. Aparte del vaso que se calienta, también el aire dentro del vaso aumenta su temperatura. Entonces, intenta ocupar el mayor espacio posible y como no tiene más espacio, sale por la parte de abajo del vaso. Así como cuando se prepara en una olla con tapa un té y empieza a hervir, se ve que la tapa se empieza a mover porque el vapor está intentando salir. Al irse enfriando el vaso, la temperatura disminuye y la presión también. Recordemos que la presión se da porque el aire tiene peso y este es aplicado sobre una superficie. Al igual que una persona tiene su propio peso y al estar parada mucho tiempo, siente dolor en los pies. Ese dolor es provocado por la presión. Como ha disminuido la presión, la naturaleza busca volver a su equilibrio e intenta igualar la presión de afuera con la interna. Empujando el agua hacia adentro, por esto es que se observa que el agua sube por las paredes del vaso y parece que estuviera succionando el agua. Las presiones se comportan de manera similar a tener un recipiente con una división y con dos niveles de agua diferentes, uno mayor y otro menor. Al quitar la división, la parte con mayor cantidad de agua se moverá hacia la menor causando un nuevo nivel de agua que se mantiene constante. Bueno chicos, espero que les haya gustado el experimento y no se olviden de suscribirse al canal y seguirnos en nuestra cuenta de TikTok.